Cachicho y su agrupación Carimbo Y para los sonideros de México Una palomita la encontré, estaba solita Me miraba triste, un poco enferma, un poco herida Me di de comer y le curé yo sus heridas No me importó nada, yo quería verla bonita Se me fue la palomita Pero una mañana al despertar la palomita Levantó su vuelo y me dejó una gran herida Solo algunas letras me dejó en una carnita Espero perdones por dejarte una penita Pero ya me borrió un vino y me llevó Y palo, y palo, se fue Se marchó la palomita y me dejó Se marchó la palomita y me dejó Y malo, y malo se fue Se marchó la palomita y me dejó Y con mucho cariño para Jorge Pastrana Unive Discos Patri Cachicho y su abrujación Cariño Y malo, y malo se fue Se marchó la palomita y me dejó Y malo, y malo se fue 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 Se marchó la palomita y me dejó Y malo, y malo se fue